El día de hoy se abre su página de medicina y algo más para seguir con el manejo de temas por demás interesante. El día de hoy vamos a revisar cómo se hace un estudio de un brote y por supuesto iremos poco a poco en cada uno de los pasos colocando algunos ejemplos. El estudio de un brote inicia por supuesto con la definición de lo que es un brote y se conoce como brote cuando la incidencia de una condición o enfermedad es mayor a la esperada. Repito, es cuando los casos nuevos de una enfermedad son mayor a la que se está esperando en ese momento. Esa es una definición simple, gráfica y sencilla de un brote. Repito, cuando la incidencia de una enfermedad es mayor a la esperada. Y por supuesto quiero comentarles que por qué se requiere investigar un brote. Pues existen las siguientes condiciones del por qué necesitamos investigar un brote. Primero, para identificar la manera de prevenir posteriormente la transmisión de un agente causal y específicamente de quien es responsable de ese brote. Y por la otra, para aprender de alguna manera algo nuevo respecto al agente etiológico involucrado en el brote y cuál es su modo de transmisión. Luego entonces, hay que referir que es muy importante investigar un brote. Y por supuesto, existen pasos perfectamente bien definidos para hacer la investigación de un brote. Y lo primero es, y el primer paso, confirmar que existe necesaria y de manera específica un brote. Que se están presentando ese número de casos de una enfermedad determinada en función de lo que se esperaba para ese tiempo y lugar. El siguiente paso después de confirmar el brote es verificar el brote es verificar el diagnóstico de los casos que se han reportado. Y algo muy importante, que el siguiente paso es describir cada uno de los casos en tiempo, en lugar y en persona. Esto es importantísimo este paso y es describir los casos en tiempo, lugar y en persona. Y posteriormente, identificar la fuente de la gente y cuál es el modo de transmisión. Se continúa con la identificación de la población susceptible. Esto es, la identificación de la población que está en riesgo. Y el siguiente paso es dictar y llevar a cabo las medidas de control inmediatas. Y sin duda alguna, siempre debe de haber constancia y se debe describir el informe de todo lo que se ha realizado. Repito, confirmar que existe un brote. Verificar el diagnóstico de los casos reportados. Describir los casos en tiempo, lugar y lugar y persona. Identificar la fuente de la gente y su modo de transmisión. Identificar la población susceptible que está en riesgo. Llevar a cabo las medidas de control. Y siempre se debe de escribir el informe de todo lo que se realizó. Ahora bien, para comprobar el diagnóstico, para comprobar que existe un brote, también debemos de tener en cuenta que siempre que sea posible y se tenga las pruebas de laboratorio, deben de realizarse las pruebas que confirmen el diagnóstico. Y por supuesto, también se debe de calcular la frecuencia de los síntomas, de los síntomas de cada uno de los casos reportados. Y aquí viene realmente algo muy importante. Se tiene que definir de acuerdo a la situación, de acuerdo al estudio del brote, una definición operacional. Y por supuesto, la definición operacional es muy importante porque se debe de construir para tener perfectamente claro qué es lo que se va a investigar. Insisto, debe de haber una definición operacional o las definiciones operacionales necesarias para saber qué es lo que se va a buscar, qué es lo que se va a investigar. Y por supuesto, para ellos se tienen que tener elementos de tiempo, persona y lugar. De tal suerte que en estos momentos voy a intentar escribir o describir cómo se hacen las definiciones operacionales. Vamos a suponer nosotros que se inicia la notificación de la sospecha de un brote de infección nosocomial y esto es en un servicio de neonatología. Quiero comentarles que la primera definición operacional será la siguiente será caso de sospecha todo aquel paciente internado en el servicio de neonatología. Esa sería la primera definición operacional de caso de sospecha. Y la definición operacional de caso confirmado sería paciente que además de encontrarse hospitalizado en el servicio de neonatología tenga un cuadro compatible con fiebre o distermias. Debe de tener un estudio de laboratorio, ejemplo biometriomática, con plaquetopenia, leucocitosis o leucopenia. Y puede tener neutrofilia, bandemia y por supuesto proteína C reactiva positiva. Velocidad de sedimentación globular elevada. Y sin duda alguna el caso confirmado debe de tener un hemocultivo positivo hacia la sospecha de la bacteria involucrada. Si es así el caso. Puedo poner el ejemplo de un hemocultivo positivo a enterobacter cloacae. Luego entonces el caso confirmado tiene tiempo, lugar y persona. Y por supuesto vuelvo a repetir mientras el caso de sospecha sería todo paciente internado en el servicio de neonatología. El caso confirmado es que además de encontrarse en el servicio de neonatología tenga un cuadro clínico compatible con un problema de esta naturaleza. De infección nosocomial y vuelvo a repetir con un hemocultivo positivo hacia la bacteria que en este ejemplo podría ser enterobacter cloacae. Y por supuesto la otra definición operacional sería cuál sería la definición de un caso descartado. Y sería todo paciente sospechoso, todo paciente sospechoso en el servicio de neonatología que tenga un hemocultivo negativo a enterobacter cloacae. Con esto da pie a que entonces si podemos buscar e iniciar el estudio con las definiciones operacionales que en este momento yo estoy describiendo como ejemplo. Y luego entonces después de las definiciones operacionales se tiene que marcar una hipótesis de trabajo. En este caso sería en el caso y el ejemplo que estoy en este momento presentando sería que la hipótesis de trabajo sería la presencia de enterobacter cloacae en los pacientes del servicio de neonatología y que ésta se ha dado por desapego a las precauciones estándar. La hipótesis de trabajo va a ser presencia de enterobacter cloacae en pacientes del servicio de neonatología y por desapego a las precauciones estándar. Luego entonces ya tenemos nosotros la definición operacional de caso de sospecha, caso confirmado y caso descartado y elaboramos nuestra hipótesis de trabajo. Con esto vuelvo a repetir, con esto vuelvo a repetir, es importantísimo, es importantísimo para iniciar nuestro estudio de brote, tener nuestras definiciones operacionales de acuerdo al ejemplo que se realizó. Se construyeron para poder iniciar la investigación y se utilizaron los elementos de tiempo, lugar y persona. Obviamente del lugar, servicio de neonatología, de tiempo establecido de cuando se sospecha el problema de brote y por supuesto las características de la persona o de los pequeños estudiados. Por supuesto que la definición operacional de caso de sospecha confirmado y descartado conforme se va avanzando en la investigación pueden cambiar, sobre todo cuando se está haciendo el análisis. No hay duda, como decíamos, que siempre que se hace un estudio de brote se debe detener la información de cada uno de los casos. Específicamente de cada caso se tiene que detener, se tiene que tener muy clara la identificación del paciente, del caso. Por supuesto, su ubicación en el servicio, ya sea por nombre, edad, sexo y por supuesto los factores de riesgo. Como mencionábamos nosotros en la hipótesis de trabajo, pues el desapego a las precauciones estándar. Recuerden que esto que estamos nosotros relatando tiene que ver cómo plantear desde el inicio el estudio de un brote y sin lugar a dudas es importante tener los exámenes de laboratorio positivos que correspondan a la sospecha de la investigación. Por supuesto que dentro de la caracterización del estudio del brote y tiene relación en cuanto al tiempo, cuál es el periodo exacto del brote, cuándo se inició el primer caso, cómo se fue desarrollando y hasta el momento cuántos casos se llevan. Y por supuesto, el diagnóstico, cuál es en cuanto al tiempo probable de exposición. Y algo que es muy importante, la caracterización del brote en cuanto al tiempo, hay que checar si el brote es de fuente común, hay una fuente común para todos los pacientes o en su defecto el brote es por propagación, es de fuente común o propagación. Y por supuesto, eso se debe de plantear en la caracterización del brote con respecto al tiempo. Y para ello se debe de utilizar o se debe de llevar a cabo el uso de la curva epidémica para poder determinar si la fuente de infección es común o si es de propagación o con el uso de la curva epidémica. Y sin lugar a dudas, esto nos permite identificar el probable tiempo de exposición de los casos y por supuesto también la fuente de investigación. La caracterización del brote con respecto a la persona implica el poder tener cuáles son las tasas de ataque de la enfermedad por persona en cuanto a los siguientes términos y diríamos nosotros características. Por ejemplo, cuál es la tasa de acuerdo a la edad, cuál es la tasa de ataque de acuerdo al sexo, cuál es la tasa de ataque de acuerdo a su estado inmunológico y sin lugar a duda, y sin lugar a duda, todos los factores de riesgo que haya exactamente en el servicio en el que se sospecha que se está presentando el brote de infección nosocomial. Y por supuesto, ahí tienen que ver todos esos factores de riesgo. Y la caracterización del brote, por supuesto, se tiene que checar cómo se está dando este en relación a el resto de nuestra unidad hospitalaria o nosocomial, cuáles son las características o tasas de ataque de la enfermedad según los otros servicios. Quiero hacer mención que este proceso que hemos referido hasta este momento, con los pasos que hemos citado, se tiene que reunir y organizar la información disponible hasta esos momentos, inmediatamente analizarla para tener las primeras conclusiones de acuerdo a la información y, por supuesto, poder determinar si la hipótesis de trabajo se cumple y si ésta se cumple de manera inmediata, de manera inmediata, se deben de empezar a dictar las medidas iniciales. De no ser así, se vuelve al paso número uno, a volver a analizar y organizar la información disponible. Y como les decía, las medidas de control inmediatas, porque quiero comentarles que el hecho de que se presente un brote es una urgencia epidemiológica en la cual está en riesgo la vida de los pacientes. Por eso las medidas de control son inmediatas, iniciales, para poder salvar estas vidas. Y las medidas de control deben de ir dirigidas hacia la sospecha de la fuente de infección de los casos. No hay duda que al tener claro cuál es el agente etiológico, deben de utilizarse todos los medios para evitar para evitar la transmisión o el mecanismo de transmisión del agente etiológico sospechoso. Y por supuesto, se deben de tomar medidas para evitar que el riesgo disminuya. Hay que recordar que un brote siempre va de la mano, o en muchas de las ocasiones, con el abandonar las medidas de protección de nuestros pacientes. O sea, existen factores de riesgo que tenemos que identificar rápidamente para evitar su exposición. Y una vez con ello, una vez con ello, dentro de todo el estudio, que vamos a continuarlo de acuerdo a ello, con ejemplos de cómo, de acuerdo al supuesto ejemplo que les puse, tenemos nuestro caso sospechoso, nuestro caso confirmado, y en nuestro caso descartado, el hipótesis en donde nosotros mencionábamos, de acuerdo al ejemplo, bueno, su servidor decía que en la hipótesis, la presencia del enterobacter cloacae en pacientes, en este caso de neonatología, y que esto se dio por desapego a las precauciones estándar. Ya tengo mi operacionalización de casos en mi hipótesis. Entonces, debo iniciar mis actividades para poder ver del servicio de neonatología, que lo puse como ejemplo, cuántos pacientes reunían estas características. Y veamos, por sospecha, por así decirlo, en el servicio de neonatología, encontramos ese ejemplo, dos, cuatro, seis, siete pacientes que reunían esas características. Qué características que se encontraban en el servicio de neonatología y que de todos los pacientes, siete tenían hemocultivos positivos a la bacteria señalada. Y esta fue enterobacter cloacae. Eso, ya de entrada, ya de entrada, apuntalaba la definición operacional de caso confirmado. Primero, el lugar. Se encontraba en el servicio de neonatología. Segundo, el cuadro clínico que caracteriza, obviamente, a una infección no socomial y que se describió en el caso confirmado y se tenía una muestra para hemocultivo positiva a enterobacter cloacae y también el estudio de salud de los pacientes. Entonces, con esa primera búsqueda, nos dimos cuenta que teníamos siete pacientes en el servicio de neonatología que cumplían los requisitos de lugar, neonatología, cuadro clínico compatible infección no socomial y el estándar de oro, un hemocultivo positivo a enterobacter cloacae. Ya identificados estos siete pacientes, nos permitía, entonces, conformar una situación de tipo epidemiológico. Había siete pacientes con enterobacter cloacae en hemocultivo. Seis de los siete tenían alteraciones, plaquetopenia. De estos mismos tres habían presentado fiebre, el resto distermias y lo que es más importante o una de las cosas más importantes. El enterobacter cloacae aislado muestra multiresistencia, multiresistencia y sensibilidad a micasina y meropenem. Luego, entonces, ya voy conformando una situación después del inicio del estudio de infección no socomial y de un brote. Ante esta situación, entonces, se dictan las medidas preventivas iniciales. Uno, restricción de ingreso de pacientes al servicio hasta que no se tenga controlada la situación. El ingresar más pacientes a ese servicio implicaría ponerlos en riesgo por los factores que existen ahí a tener una infección no socomial. Segundo, se debe delimitar el acceso de personal no necesario en el servicio afectado las 24 horas del día. Y extremar, extremar todas las precauciones estándar en todo el personal del servicio en cuestión, sin distinción de grado o función. Y se debe de tener un estricto lavado de manos las 24 horas del día. Serían las medidas preventivas iniciales. También, se debe de tomar en cuenta que dentro de las medidas preventivas iniciales, realizar lo que se conoce como un exhaustivo en todo el área de neodatología. Quiere decir, de una limpieza, limpieza de techos, paredes, mobiliario y, por supuesto, piso. Eso es importantísimo. Y para ello, quienes realizan estas medidas preventivas iniciales, deben de contar con el material necesario para aplicar las medidas o las precauciones estándar y realizar el exhaustivo en todo el área. El exhaustivo de limpieza para eliminar las fuentes de contagio. Y no hay duda que dentro del material necesario como jabón, papel, antibacterial, se debe también garantizar el uso del suministro del gel alcolado que está permitido en estos momentos graves cuando existe ya la confirmación de un brote hospitalario. Por supuesto, que también dentro de las medidas preventivas está el uso adecuado del uniforme utilizado en el servicio de neonatología. Hay que recordar que en las unidades hospitalarias hay sitios donde se utiliza un uniforme especial, precisamente como medidas de seguridad. La terapia, como todos ustedes saben, es el quirófano, como todos ustedes saben, también es la terapia intensiva y, en este caso, sería el servicio de neonatología. Que se debe garantizar el uso adecuado del uniforme utilizado por el personal de neonatología y que está trabajando las 24 horas del día. Y además, en relación a esto que estamos comentando, se debe de manera estricta prohibir deambular con ese uniforme fuera del servicio en cuestión. Si el brote es en neonatología, nadie debe deambular con el uniforme fuera de neonatología las 24 horas del día. En caso de que fuera el brote en el servicio de terapia intensiva, no se daría la misma norma o, por ejemplo, la sospecha de un brote en quirófano. Es importantísimo y otra de las medidas preventivas es que se debe de estar realizando una evaluación continua de todos, de todos y cada una de las personas que están y se encuentran en el servicio que se está estudiando. Y no hay ninguna duda, se debe de reportar de haberla, todo caso de defunción, al comité de vigilancia hospitalaria. Y las autoridades y los médicos deben de estar pendientes. Por supuesto, se debe de hacer el seguimiento activo de todos los pacientes que se encuentran en el servicio y sin lugar a dudas de los pacientes en los que se ha hecho el cultivo del enterobacter cloacae. Y seguirlos día a día, hora a hora, para ir viendo a través del tiempo si ha cambiado la situación y qué está pasando con cada uno de estos pacientes que son parte de la infección nosocomial. De tal suerte que al seguirse se va viendo cuál es su estado y además recordar que el servicio se cierra porque un brote es una urgencia epidemiológica y que pone en riesgo la vida de quienes están dentro de ese servicio o en su defecto también de quien puede llegar. De tal suerte que una medida inicial es cerrar el servicio y hacer el seguimiento de sus pacientes, de cómo van evolucionando. Y por supuesto, como y cada uno se ha ido mejorando y sin lugar a dudas, como decíamos nosotros de acuerdo a los estudios del laboratorio, entonces se deben suministrar, por supuesto, el tratamiento específico para con ello. Hasta que ese brote sea yugulado y entonces se abra el servicio y pueda atender a más pequeños, pero ya sin los factores de riesgo que generaron, por supuesto, la sospecha de ese brote. De tal suerte que nosotros, en el caso específico de la sospecha de este brote, si nuestro enterobacter cloacae era sensible, era sensible, como decíamos nosotros, a el meropenem, a micacina y vancomicina, en ello se debe destilbar el tratamiento de todos los pacientes involucrados en el brote para, insisto, mejorar su vida y rescatarlos de la muerte. Y por supuesto que en la medida y conforme se va haciendo el seguimiento del brote, pues se debe de ver su evolución. Si el estudio inicial mencionó que era sensible a meropenem, vancomicina y a micacina, en eso se debe de fundamentar el tratamiento. Ahora bien, después de esta breve remembranza de lo que podría ser el estudio de un brote de infección nosocomial, quiero decirles que siempre se debe de realizar un informe de la investigación de este brote. Y que el cual debe de constituir de algunas partes esenciales. Y quiero decirlas y mencionarlas para finalizar esta presentación. En el informe de la investigación del brote debe de haber, sin lugar a dudas, a dudas, la introducción o una introducción, por supuesto, los antecedentes de cómo se generó el brote, la descripción de todos los estudios conducidos y realizados, los resultados, y por supuesto, el análisis de cada uno de los datos y que lleven a la conclusión. Y nunca deben de faltar la descripción de las medidas de control del brote en toda su evolución. Y ahí mismo se debe de generar, si existieron algunos otros datos importantes en el estudio de la investigación y que se descubrieron y finalmente si hay o hubo algunas otras recomendaciones de acuerdo al ejemplo que nosotros generamos y que pusimos como ejemplo para entender cuáles son los pasos de un brote. Y quiero decirles a juicio personal que este esta manera de hacer los estudios de un brote ya sea en el ejemplo de un nosocomio o el brote o un brote de una enfermedad en la comunidad sigue exactamente los mismos pasos tanto en un sitio como en otro y siempre debe de partir de la definición para finalizar de lo que es un brote y es cuando la incidencia de una enfermedad es mayor a la esperada ya sea en un hospital en un nosocomio o en una comunidad determinada y que va a partir va a partir y a realizarse un estudio para identificar y prevenir la transmisión de la gente causal de ese brote y sin lugar a dudas para que nosotros aprendamos de ese agente cuáles son sus modos de transmisión y e insisto es importantísimo la definición las definiciones operacionales de caso sospechoso caso confirmado caso descartado y en función de la información que se tenga la hipótesis sin eso no se puede iniciar la investigación de un brote si a ustedes les gustó esta presentación compartanla compartanla con sus compañeros médicos en formación y si usted compañero médico de otra especialidad si esto le dio información suficiente de cómo se debe de afrontar un brote también compartanla quiero comentarles que el estudio de un brote es un trabajo un trabajo de todo mundo un trabajo del personal médico del personal paramédico y sobre todo debe de haber la voluntad de las autoridades para conservar la calidad de vida de nuestros pacientes y conservarlos sanos y que vaya orientado exactamente una de diríamos nosotros de un testamento o una de las reglas básicas de hipócrates primero no hacer daño y por supuesto con esto me despido y finalizo esta presentación de cómo se estudia un brote con el ejemplo al cual he recurrido tengan ustedes muy buenas tardes su amigo y servidor doctor Ramón Camacho Delgado se despide de ustedes y les doy las gracias porque siempre estén atentos a las aportaciones que hacemos a través de esta subpágina de medicina y algo más cuyo objetivo fundamental es difundir la ciencia la cultura y el arte hasta la vista y hasta la próxima ocasión que abramos esta subpágina la Peter schifo la el arte Gracias por ver el video.